Me siento como un pingüino en el desierto Paso lo que una escuela en vacaciones Igual que un mudo interpretando mis canciones Así me siento, te fuiste No supe por qué, pero te fuiste Supongo que tus planes han cambiado Pero el problema es que yo sigo enamorado Y tú te fuiste Pero antes de partir juraste que jamás regresarías Apenas han pasado solo un mes Y siento que van tres vidas Sin ti, soy dos piernas que andan por el mundo Sin saber a dónde van Un humano más que sigue vivo Porque sabe respirar Ya todo dice que se encuentra bien Todos saben que se sienten mal Sin ti ¿Qué hago con la vida que soñamos Cuando fui tu otra mitad? ¿Qué hago con todas esas cosas Que me ponen a extrañar? Se te olvidó tu cepillo de dientes Un par de zapatillas, cafés y unos lentes Y también te olvidaste De mí Sin ti Soy dos piernas que andan por el mundo Sin saber a dónde van Un humano más que sigue vivo Porque sabe respirar Ya todo dice que se encuentra bien Y todos saben que se sienten mal Sin ti Sin ti ¿Qué hago con la vida que soñamos Cuando fui tu otra mitad? ¿Qué hago con todas esas cosas Que me ponen a extrañar? Se te olvidó tu cepillo de dientes Un par de zapatillas, cafés y unos lentes Y también te olvidaste De mí Que me ponen a extrañar? ¡Qué hago con todas esas cosas y unos lentes No hay mejor con todas esas cosas ¡Qué hago con todas esas cosas!